El IES Plurilingüe Rosalía de Castro está situado en la parte sur del casco histórico de Santiago de Compostela, a pocos metros de una de las salidas de la antigua muralla, Porta Fasheira. Próximo también al Parque de la Alameda, al que legó la fuente central de su claustro, el centro homenajea en sus muros exteriores a la poeta que le da nombre y a otro literato, Federico García Lorca, que dio una conferencia en su salón de claustros en 1932. El Colegio de San Clemente, construido a principios del siglo XVII, acoge a los más de mil alumnos y alumnas del centro que se reparten en los niveles educativos de ESO, bachillerato, educación de personas adultas y formación profesional, incluyendo también los dos cursos del bachillerato internacional.